Compares, vamos a montar esta canción por aquí, los temas soneditos. Arráncate con esto para que siga veniendo, para que siga gozando, es la peligrosa. Cuéntale, compadre, dice así, jinetas en el cielo. Vale, compadre, vamos a bailar y a gozar esta bonita noche. Arriba la peligrosa. Cumbias, 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 bonitas. Salud para la gente de San Pedro Apóstol, Oaxaca, que nos acabe esta noche, compadre. Hasta allá va el salubote. Para la gente de San Pedro Apóstol, Oaxaca, que nos acabe esta noche, compadre Martín. Eligrosa, así. Y el compadre Sakamoto. La peligrosa. ¡Súbete, me cuaco, Pe! ¡Ale, Raúl! ¡Futa, pinche caballo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Quieto, quieto, no, quieto! ¡Ah! 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 ¡Inquezum! ¡Inquezum! ¡Inquezum!